Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos ya! ¡Oh! ¿Es que funciona? ¡Sí! ¡Vamos ya! 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 Palabras y palabras Hilos Nudos Sonrisas Pequeña Gloria Hombre de las tinieblas Soy el que ya no sufre No pido pan Pido extensión marítima Tus bellos ojos extendidos a mis pies Redondos Abismales Mirando como brillan mis labios en lo alto Piel de nueces partidas Piel de alcántaras Beso tu boca encandilada Muerdo tu boca abierta por el delirio de la sangre Y arranco de la estatua que soy Mi pecho enamorado No tengo sed Solo Fieles y versos Por el camino de los hombres ¡Gracias! ¡Bravo! Aplausos Ahora, canto una canción Bueno Voy a cantar Eh... Lo voy a cantar Apagalo mientras lo mueves No hay señor 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 La señor La he cantado hace poco Ah, si la he cantado hace poco Ah, si la he cantado hace poco No, espera, voy a hacer la de... No hay antes Neat menos Sí No hay No hay No hay Cavio Super Eso Lo que me duele es darme cuenta que ambicionaba más de lo que podía como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para el umbral Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para el umbral, ninguna oscuridad para el umbral Un pedazo de amor que a nada pertenece, un verso caminando por el mundo de nadie Una nota escapada de la música, una nota huérfana Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para el umbral, ninguna oscuridad para el umbral Hubo un sentido que se abrió en mil pedazos, hubo un amor tan grande que nadie pudo amar Y hubo mi amor, grandes amantes crueles que hacían el amor con las palabras Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para el umbral, ninguna oscuridad para el umbral La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase al infinito Ha abordado sin hilo y sin aguja el corazón de la quebrada voz El corazón de la quebrada voz, algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza, ninguna oscuridad para el umbral Ninguna oscuridad para el umbral Hubo un sentido que se abrió en mil pedazos, hubo un amor tan grande que no alcanza Un amor tan grande que nadie pudo amar Y hubo mi amor, grandes amantes crueles que hacían el amor con las palabras Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para el umbral, ninguna oscuridad para el umbral La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase al infinito Ha abordado sin hilo y sin aguja el corazón de la quebrada voz El corazón de la quebrada voz, algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza, ninguna oscuridad para el umbral Ninguna oscuridad para el umbral El cuerpo lo agradece ¿Qué pasó con el cuerpo? El cuerpo, el cuerpo hay que moverlo Vas a bailar una Una ¿Qué? Pero puedo cantar una que tú bailes, por ejemplo A las alegrías, por ejemplo Las alegrías del trabajo ¿No? En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una alegría y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar o natural La vida, los enjambres De sueños y el sol No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca Quiero que siempre llevéis A vuestro lado La garropa La garropa El martillo La garropa El martillo La hoz Esas frases que se miran hasta el final Para animar Las asperezas de la muerte No se enamora nunca 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 La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca Con el trabajo el hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol estupefacto, de sorpresante el hombre, del árbol estupefacto, pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Su tumba, su monumento, su propia lápida, su casa, su monumento, su propia lápida. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. ¡Bravo! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Vaya bien! ¿Fiemos, no, de tarde? A mí la poesía me lo permite todo. ¡Oh! A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no quiera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla y ella, en su libertad, sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe, de tanta juventud. Baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros. Gracias. Y ahora con todos ustedes, Clemón Zulonis. La Voz Internacional. De José. Ahora todos fueron poemas de Miguel Oscar Minaza. ¿Qué pasa? Sí. ¿No? Todos fueron poemas de los venidos y los cantados. Sonido por ahora voy a seguir aplicando. Gracias. gens. Por favor. ¿Con qué nos vas a adelantar? Bueno, vamos a acercarnos a la mano No hace falta la mano Estamos infinitamente Excedido porque nuestra tarea es Esperar el sol podemos alegremente Sobre la tierra hacer restos terribles de Tu vocación y tendernos sin premura Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedra preciosa Nos tendrán redes de seras salvajes y pieles naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente atacados de un golpe de tendura Te colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y seguirán recostados Ya caerán El hombre humano tiene de sus miserias Mandarán buscarle amantes del África Por ales del Índico Mujeres extranjerán Nos recitarán poemas por alto parlante Nos mostrarán por televisión En circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Se pueden ensombrecer para siempre La mirada de cierto niño El que le encantaron Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores de piedras de tiros Sus tiros al corazón A la cabeza Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos Porque nuestra parea es De espera del sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer restos terribles de Provocación Y tendernos Y tendernos Sin fregura Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Viva la hierba Viva la hierba Fresca Bravo Viva la hierba Viva la hierba Viva la hierba Viva la hierba un poco de calor no, pero es que no se para ver si sabe si, sabe una turca sabe una turca teatrillo y sabe una turca tengo destino si, tengo soledad el tiempo la caricias de la noche el habla la sonrisa de los tiempos el silencio de la noche los sueños melancólica se relata a los muertos a mi padre enloquecido de amor solitario sin nada grande que dejara nadie grande porque todo lo grande estaba en su línea a las orquestas se me das de la tarde ese bando me han tocado solo por mi al medio día bajo el sol de Pompeya a grabar el ojo compa el tango inolvidable por eso siempre siempre pienso en la lejanía cada vez más lejanía nadie vuelve de su propia vuelta nadie retorna de su propio retorno nadie muere exactamente en la mano nadie muere exactamente mañana volveré y eso no ocurrió nunca dejamos de llegar y eso fue para siempre para siempre para siempre para siempre no tengo destinos no tengo destinos y tengo generadores vamos a hacer uno en francés no 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 Por él, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté, je t'ai sauvé Je commence par produire mes désirs Amples lunes mouillées par les pluies précises de l'été C'est été là où sanglant est ainsi dur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Les saphirs des amours enroués Par le manque d'amour entourait ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais Entre la blanche écume de ta rame A tête de moi-même Corporelle, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté Et je t'ai sauvé Saufé, sauvé Et je t'ai sauvé Saufé, sauvé Saufé, sauvé Saufé 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 ambiciones de valor, canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo es de tu cuerpo amordazador, inquietante amor es de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá. Pasar, a mí he reconocido tu cuerpo sin par, abierto, en grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo pétero frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas. Como la carne de enloquecer y de vivir, tu cuerpo carne bestial de luz, pájaro árbol osado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Un esposo de tu boca, arquitectura de magia, arrancada en silencio. En breves girones, a unidos de libertad, tu cuerpo, bestial de luz, pájaro árbol. Tu cuerpo en los abrazos. En breves girones, a unidos de libertad, tu cuerpo, es de tu cuerpo, bestial de luz, pájaro árbol. ¿Cuándo vamos a bailar? Salta, corre, hacia el amor ¿Quieres bailar? No, pero yo bailar Muy bien, dale, que va Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar ni siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Caído, agítate con dulzura extrema Aún ya deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insombrable Movimiento de ave, ojo, otro enloquecido Movimiento de ave, ojo, otro enloquecido Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar ni siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Demá que la miseria te empape Con su hora de desgracia Que la vida y locores de la vida Te dejen en el ciego Y así sabiéndolo De morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada Ni a ningún dios extraño Nada Ni espíritus moderno Ni a la carne Nada 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 Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer y reminar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deuda, alborosado por el movimiento De los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar Así sin nerviosismo saca algunos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si no es necesario cada vez Todos los días, esas lunas, noches, siempre Todos los días, esas lunas, noches, siempre Siempre, siempre Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer y reminar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Poemas de mi que nos está amenazando Poemas para gozar Para gozar Para gozar Bueno, y ahora con todos ustedes Norma amenaza La novia de Buenos Aires Que nos recita un poema ¿Por qué? Y después de detrás que está marido ¡Tango! ¡Que cante tango! ¡Que cante tango! ¡Que cante tango! ¡Otra vez sopa! ¿Sopa de...? ¡Ah, lluvia no! ¡Es el dicho! ¡Otra vez sopa! Pero tienes que conectar tu aparatito, ¿no? Sí ¿Qué tienes que conectar? ¿Y qué pan? ¿Conectarle un aparatito? ¿Conectarle y qué pan? ¿Te meto la cosita a esta? ¡Ah, sí! Vale, chupame, ¿eh? ¿Te lo he enchufado? A ver Vamos a ver ¡Ah, ya se me oye! Si, me he pedido rosita, aquí, si, romper ¡Ay, ay, ay! A ver ¿Y cuál canción quieres? ¿Y qué es eso? Son las tres Son las tres de cuál? Son las tres de cuál? Son las tres ¿Listo? 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 Claro, pero cuando te llame ni lo que sea, no te voy a llamar El audio Pon el modo avión, ¿no? Pero pon el modo avión Es que si no, si le envía un mensaje y le llaman lo que sea, se va a meter el protagonizador ¿Listo? ¿Listo? Esto es una sorpresa que me han dado Pon la canción Escucháme Esperá que no busque a este, a este Esperá Y ahora Vamos a poner acá No sé cuál es ¿Cuál será? Eso es cuál es Esta es la tres ¿Está bien? Sí, sí, sí Está bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí Suena el fuelle y la luz está sobrando Se hace noche en la pista y sin querer Las sombras se arrinconan Evocando a Griseta A Malena A Marieté Las sombras que a la pista trajo el tango Me obligan a evocarla a mí también Bailemos que me duele estar soñando Con el brillo de tu traje de salte ¿Quién pena en el violín? Qué voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez será tu voz Aquella que una vez de pronto se apagó Tal vez será mi alcohol Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se durmió Tendrán que ser nomás Fantasmas de mi alcohol Un día no llegó, quedé esperando Y luego me contaron su final Por eso con la sombra de los tangos Los recuerdo vanamente más y más Quién pena en el violín Qué voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez será su voz Aquella que una vez de pronto se apagó Tal vez será mi alcohol Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se durmió Tendrán que ser Tendrán que ser nomás Fantasmas de mi alcohol Bravo Muy bien Otra 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 ¿Cual te pongo? El cuatro ponía A ver ¿Lista? Ah, perdón, pero no. Una vez fue el amor que llamó Y después sobre el abismo rodó La que amé más que a mí mismo fue Luz de su mirada Siempre, siempre nada Sabor de sin sabor Mi amor, amor, que no era nada De que miedes, de su burla, morda Una vez, solo en la vida Una vez Pudo llamarse René ¿O acaso fuera Manón? Ya no me importa quién fue Manón o René Sí, lo olvidé Y muchos llegaron a mí Pero pasaron igual Un mal querer me hizo así Gané en el perder Ya no creí Una vez Puse el vino Puse el vino y la miel De mi amor En su amargura En su amargura Una vez Fue su espina tenaz Una vez Solo en su amargura Solo en la vida Una vez Pudo llamarse René ¿O acaso ¿O acaso fuera Manón? Ya no me importa quién fue Manón o René Sí, lo olvidé Muchos llegaron a mí Pero pasaron igual Un mal querer me hizo así Gané en el perder Y ya no creí Y ya no creí ¡Bravo! 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 ¡Sí! A ver, pero yo me tengo un conector Tienes que tener un conector ¡Sí! ¡Ah, tú con un bluetooth! ¡Uh! ¡No se puede hacer! ¡Sí, no se puede! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡She no nos ha dado! ¡Esa no här cungs! ¡Ah, esto es todo! ¡Esa no! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Ya pasamos? Sí. ¿Tengo tus devices? ¿Tengo tus devices ready to help? ¿Me da el mensaje a la chica? A ver, no. ¿Tengo tus devices ready to help? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está preparado? ¿Cómo se va a estar? Sí. ¿Por las noches calles sucias de angelito con hímir, Van de rosas por las mesas del boliche del bachín Siente alguna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de oye Cada día en su tristeza Que no quiere amanecer La madruga un celeste negro Con la estrella del revés Y de reyes patos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Ya quedé Dame un ramo de voz Así se puedo vender Mis vergüenzas en flor Ponéame con tres rosas que duelan en cuenta del hambre Que no entendí Chiqui Chiqui Llera que te llera Llera que te llera Pero no la quiere ver Cada olor a la basura Con un pan En el día de hoy Se fabrica un barilete Para irse Y sigue aquí Es un hombre extraño Es un hombre extraño Niño de mil años Que no entendí Que no entendí Que no entendí Que no entendí Chiqui Chiqui En el día de hoy No entendí ¿qué prefieres? ¿que prefieres? ¿que prefieres? ¿que buscan sentidos? esa era en el 2 ¿no? ¿eh? sin buscar sentidos, un poema de Miguel Óscar Más por Fandango, un poco un rí de Fandango ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Y viva el tango! ¡Viva el flamenco! 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 ¡Viva el flamco! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco! su red es de brocato, me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre, y abro la boca hambriento, sin saber por qué me toca este camino, sin saber por qué me toca este camino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De Miguel Óscar Menaza, como todas las que he cantado, esta se titula Consejos para llegar a la vejez. Gracias. 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 Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final del espectáculo Poesía Flamenco de hoy. Y a continuación, en breves instantes, disfrutarán del concierto de Clemón Solonís, acompañada por el maravilloso oboe de Emanuel Alfonso. Así que no se lo pierdan, aquí en el Teatrillo Grupo Cero y en la Televisión Española Grupo Cero. ¿Qué Napoléa? Chapas. ¡Canál es mi vida! ¡Help да! ¡Guadเข a su! Tame una hypothetical.